Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy en Experiencias No Normales, Zombies. Nace de la tumba, su cuerpo es el hogar de los gusanos y la mugre. No hay vida en sus ojos, no hay calidez en su piel, su pecho no se mueve, su alma tan vacía y oscura como el cielo nocturno. Se ríe de la espada y escupe a la flecha porque no dañarán su carne. Hasta la eternidad caminará por la tierra, olisqueando la dulce sangre de los vivos, obsequiándose con los huesos de los condenados. Cuidado porque es el muerto viviente. Texto hindú desconocido de aproximadamente mil años antes de Cristo. Después de esta curiosa introducción, empezamos por el inicio. ¿Qué es un zombi? Según la Real Academia Española, un zombi es un cadáver reanimado mediante la práctica de brujería. Es una persona que se supone muerta y que es reanimada por arte de la brujería para poder dominar su voluntad. Zombi, originalmente, proviene de la palabra quimbundo zumbe, que significa el alma de un muerto. ¿Y cuál es su origen? La primera mención del apocalipsis zombi como concepto se hace a través de las tablillas de arcillas sumerias, desde la epopeya de Ilgamesh, uno de los poemas más antiguos de la humanidad, donde la diosa de la fertilidad Ishtar dice, Levantaré a los muertos y ellos se comerán a los vivos, y los muertos superarán a los vivos. En la Biblia judío-cristiana, en Zacarías 14.12, se menciona lo siguiente, Y el Señor enviará una plaga a todas las naciones que luchen contra Jerusalén. Su gente se convertirá en cadáveres andantes, y su carne se pudrirá. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y sus lenguas en su boca. En ese día, entonces, estarán todos aterrados, golpeados por un gran pánico hacia el Señor, y entonces pelearán con sus vecinos a mano a mano. En todas las grandes civilizaciones de nuestros pasados, se hacen menciones a criaturas similares a los zombis. En China, los muertos vivientes eran llamados jianji. Eran muertos que volvían para vengarse de los vivos y de sus familias, por no haber sido enterrados correctamente. En el folclore árabe, el goul era un zombi que había vivido en el pecado, se escondía en el desierto y emitía un sonido como una sirena. En la mitología nórdica, el muerto viviente era el dragur y poseía una fuerza descomunal. En la cultura hindú, existe Betala, un espíritu maligno que habita en los cadáveres y los usa como vehículos para poder moverse. También, en la mitología india, existen los rechazas, humanoides o espíritus practicantes del canibalismo. ¿Y cómo se clasifican? Existen tres tipos de zombis, los zombis vudú, los zombis virales y los zombis de Hollywood. Y en este video te voy a contar acerca de cada uno de ellos. Comencemos entonces. ¿Qué es un zombi vudú? Las raíces de este fenómeno se ubican en Haití, un país muy pequeño y muy vulnerable a las catástrofes ambientales y el mal manejo de las dictaduras políticas. Haití está lleno de creencias religiosas en la que predomina el vudú que se inició en el siglo XVII cuando muchos africanos fueron llevados desde el Golfo de Guinea, Haití y a otras islas del Caribe para ser utilizados como esclavos, llevando con ellos toda su cultura y todas sus creencias. A los líderes de esta religión se les llamaba Bokor y frecuentemente estaban asociados a la creación de zombis, pudiendo inducir a una persona a un estado cataléptico mediante una combinación de drogas. Dentro de estas combinaciones se encuentra la tetrodoctocina, que es un veneno neurotóxico que se encuentra en el pez globo y en algunas ranas venenosas. Es 160.000 veces más potente que la cocaína. Esta combinación hace que quien la beba parezca estar muerto, entonces se lo entierra. Más tarde irá al Bokor a desenterrar el cadáver y le dará una pasta alucinógena creada con batata, jarabe de azúcar y datura, que es una sustancia que se encuentra en una planta llamada pepino de zombi. Esto inducía al resucitado a un estado psicótico con signos de desorientación, una confusión aguda y una total amnesia. De esta manera se podía conseguir mano de obra gratis, ya que algunos esclavos eran convertidos para trabajar a voluntad de quien les ordenara. Los zombis vudú sienten, muestran emociones, no se alimentan de carne, no son caníbales. Piensan, aunque de manera limitada, ya que su cerebro está estropeado por la cantidad de drogas que le proporcionaron, que los pone en un estado de ensueño y desapego de la realidad. Se asemeja a una mente que está controlada. Si bien es cierto que esta leyenda está asociada a los rituales vudú en Haití, se conoce a través de todo el mundo de diversas formas. Y es así como pasamos al segundo zombi, el zombi viral. Desde hace algunos años se habla de un virus descubierto por un médico de apellido Van der Hoeven, de origen holandés, que en 1913 trató a varias personas con este fenómeno y de quien no encontré ningún tipo de información en la web. Este virus lleva el nombre de Solanum, aunque al buscar esta palabra como definición, en sí sale que se trata de un género de plantas herbáceas, arbustivas o trepadoras. El Solanum se nombra en la guía de supervivencia zombi del escritor Mac Brooks, que se publicó en su versión original en 2003 y en su versión en español en 2008. Se dice que el virus de Solanum se puede transmitir a través de los fluidos de una persona infectada, como puede ser la sangre, la saliva o el sudor, entrando de esta manera al torrente sanguíneo. Una vez que ingresa, destruye las células del lóbulo frontal para replicarse y tomar su lugar. De este modo, todas las funciones del cuerpo se detienen, dándole lugar a un nuevo cerebro, que luego reanimará el cuerpo en forma de zombi. Estos sí se alimentan de carne humana. Otras teorías desde la ficción afirman que se crearon armas bacteriológicas en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como por ejemplo, el 245-Trioxin creado por Estados Unidos o el TSJ Dagestan creado por la Unión Soviética para compensar. O el virus tirano o su versión mejorada, el virus G, creado por la Corporación Umbrella, que generó pánico en las calles de Raccoon City en Resident Evil. Estos son los zombis que comen cerebros y que solo pueden destruirse eliminando su cabeza, ya sea de un disparo o de un golpe. Es la única manera de deshacerse de ellos. Pero si esto surge de la ficción, entonces vamos a ella. Y pasemos al tercer y último de ellos, los zombis de Hollywood. El cine de zombis se origina en 1930 gracias al folclore y las leyendas haitianas de magia negra y vudú. La primera película se estrenó en 1932 llamada White Zombie, la leyenda de los hombres sin alma, con el protagonismo de mi amado Bela Lugosi. Más tarde, el conocidísimo Rob Zombie tomaría el nombre de la película para darle nombre a la banda de metal White Zombie. Ya en 1968, se hizo la película que llevaría la fama al director George Romero, a quien se considera el padre de los zombis. La película fue La noche de los muertos vivientes, la cual fue rodada en blanco y negro y con un pequeño presupuesto de 114.000 dólares. La mayoría de los actores eran amateurs, encontrándose entre ellos familiares y amigos del director. El éxito fue tan rotundo que luego Romero filmaría cinco películas más, convirtiéndose en un director de culto. De ahí pasamos a Ondas de choque, en 1977, con una temática muy especial, donde un comandante nazi queda recluido en una isla engendrando soldados zombis. También pueden ver Zombis nazis, del 2009, con una temática similar en cuanto a soldados nazis y zombis. El regreso de los muertos vivientes es una película de terror y humor negro firmada en 1985 y trata de que dos jóvenes destapan un contenedor con un gas viral, esto en las cercanías de un cementerio, lo que provoca que muchos muertos se levanten desde sus tumbas. De ahí surge el latiguillo Brains. De ahí nos vamos a 1992, con Muertos de miedo, la película cómica Zombie por excelencia, que además ganó un premio por efectos especiales. Ya en el 2002 empezamos a ver Resident Evil y acá hay una visión bastante particular, porque hay muchos que dicen que es una perfecta recreación del juego, cuando otros también dicen que es una película bastante impersonal. Y por último, no quiero olvidar otra producción que incluía zombis, como fue el videoclip de la canción Thriller de Michael Jackson, todo un clásico de la música pop. Si te gustan las películas de este género, no dejes de ver. Bienvenidos a Zombieland, 28 días, Soy leyenda, Mi novia es un zombi, La serpiente y el arcoiris. Hay un montón de películas. No me quiero detener en ellas, porque si no haría el video súper largo, pero si les interesa un diálogo, un video solamente de películas que estén basadas en el género zombi. Y con esto ya tenemos un informe de ficción bastante completo. Pero, ¿y qué pasa con la medicina? Existe un síndrome llamado síndrome de Cotard, o delirio de negación, que es una enfermedad mental o neurológica, que tiene que ver con la hipocondría. Y bien podría asociarse a los zombis, ya que son personas que creen estar muertas, tanto figurada como literalmente. Estas personas sienten la putrefacción en sus cuerpos y hasta sienten que no existen, que no están vivas. No siempre suele darse en este síndrome la sensación de estar muerto. Algunas personas sienten que son inmortales, y lo cual lo vuelve absolutamente peligroso, porque son personas que sienten que ya están muertas y que no podrían morir. Lo cual hace que esta enfermedad, para la persona que lo sufre, además de ser extremadamente angustiante, es muy peligrosa. Para los teóricos de la conspiración, todas estas evidencias demostrarían que un apocalipsis zombi estaría cerca y que el mundo no está preparado para ella. Y si a alguien aún le quedan dudas, en Estados Unidos una prestigiosa revista médica publicó un informe donde dice que un virus zombi podría propagarse por el mundo. Y aunque parezca loco, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos lanzó un plan de contingencias hace algunos años para que estemos preparados en caso de surgir un brote zombi. Les dejo en la caja de descripción un link para que vayan a verlo y estén preparados. Y ahora algunas curiosidades. ¿Sabías que el 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombi y que muchas personas salen disfrazadas de zombi por las calles? Se eligió ese día por ser la fecha de nacimiento del director de culto, George Romero, el padre de los zombis. ¿Sabías que dentro de las drogas sintéticas existen las llamadas sales de baño por parecerse a las sales de baño que usamos dentro de la bañera que pueden provocar casi todas las conductas de un zombi? Se dice que el caníbal de Miami había consumido estas sales que fue el que le comió parte de la cara a un hombre en situación de calle, aunque después esta versión fue desmentida por los investigadores. ¿Sabías que la industria del entretenimiento zombi vale más de 5.000 millones de dólares poniéndose por encima de la industria de los vampiros? ¿Sabías que los zombis del vudú no pueden consumir sal ya que esta contrarrestaría los efectos del brebaje? ¿Sabías que la primera versión del zombi caníbal se dio en la noche de los muertos vivientes ya que los guionistas pensaron en una estrategia para generar más terror en la gente? Como último dato curioso les cuento que hay una avispa que se llama avispa esmeralda que inyecta un veneno en el sistema nervioso de las cucarachas después guía a las cucarachas drogadas por la neurotoxina a su madriguera donde planta sus huevos en el abdomen de la infortunada víctima. La inyección del tóxico hace que la cucaracha no se mueva eso se llama hipocinesia y cambia su metabolismo para almacenar más nutrientes todo ello para que cuando las larvas de la avispa nazcan tengan comida y devoren a la cucaracha que por cierto se mantiene viva durante todo el proceso. Un apocalipsis zombi es algo que no podemos imaginar ni siquiera dimensionar pero si medianamente querés hacerte una idea te sugiero que investigues acerca de la peste negra o peste bubónica que asoló toda la Europa en el siglo XIV llevándose más de 100.000 personas que en ese momento era el 20% de la población. De este tema voy a hablar en un futuro video donde hablaré de los gatos y las brujas ya verán cuál es la relación si les interesa déjenme un like así lo investigo y se los cuento. Si te gustó el video dejame un like para que yo me anime a más suscríbete para no ser comida de zombi y compartilo con tus amigos para que estén preparados para un futuro apocalipsis zombi dejame tus comentarios y seguime en Instagram para seguir charlando de este o cualquier otro tema. No quiero irme sin agradecerle a Manny que me hizo la miniatura el dibujo para mi miniatura es muy talentoso dibuja muy bien les voy a dejar por acá su Instagram para que vean sus dibujos y todo su talento además de que es una bellísima persona también quiero agradecer a Andrés otro gran amigo que también les dejo el Instagram para que lo sigan que me recomendó la guía de supervivencia de Mac Brooks libro del cual saqué muchísima información y del cual también me pude desprender para investigar otras cosas gracias Andrés y gracias Manny los amo y gracias por acompañarme y por apoyarme en todo a ellos y a todos ustedes porque cada día recibo muchos más mensajes de amor que hacen que yo tenga más ganas de hacer más videos y más cosas para ustedes sin más que decirles me despego de ustedes con un enorme enorme abrazo muchos besos no se olviden que los amo y más 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 y más